El sector izquierdo, Parod y la pelota profunda para Fernando Cordero que tiene espacio. Ahí viene el chiqui, atención con Cordero. Cordero y el centro, Castillo. Atento Rogerio Seni. Antes del minuto de juego avisa a Católica y avisa en serio. Pero y Parod. Parod y el centro buscando a Castillo. Rogerio Seni, extraordinario, magistral, espectacular el portero brasileño. Lo tuvo otra vez Católica. Rogerio le dijo que no. Ahí está la aparición, se aprecia claramente como destapado. Ingresa por sorpresa Parod. El centro preciso, medido. El gran cabezazo del Nico Castillo y Seni. Sencillamente espectacular, evitando la apertura de la cuenta. El centro de Meneses ahora. Rogerio Seni, extraordinario. Le queda al Nico Castillo y a Aymano. A Aymano y al penal. A Aymano y al penal. ¿O no? Pecho. Pecho, dice Antonio Arias. Había indicado, me pareció que la indicación de él era sancionando el penal. Sin embargo, indicó que la pelota había dado en el pecho. Vamos a ver. Aquí se viene el Chucososa. El Chucososa y hay penal. A ver qué dice el juez. No. Y le va a poner tarjeta amarilla al Chucososa. Y me parece que en esta tiene razón. La de la mano la quiero ver. Me parece que aquí hay simulación. Está muy cerca de la acción. En esto es muy difícil jugar intenciones. Yo quiero ver la mano también. Yo quiero ver esa jugada. En el gran trabajo ofensivo de Fernando Meneses buscando ahí a María Marcelo finalmente para Sosa. Acá viene la primera. A ver. No, aquí no hay nada. Se deja caer él. ¿Sí? Sí. Correcto el juez. Y esta. Esta es la que quiero ver. El jugadón ahí. De Meneses. Extraordinario Rogerio Zeny. Le queda a Castillo y. Costa. Buena pelota para Nico Castillo. Otra para el Chucososa. No puede controlar bien. Le quedaba Costa. Gol. Luis. Rogerio Zeny aguarda el grito de gol. Este relator también de las tribunas es que lo que acaba de hacer Rogerio Zeny es sencillamente inhumano. Extraordinario. Espectacular. No lo puedo creer. Rogerio Zeny en una actuación fantástica celestial. Es el mito viviente de San Pablo. ¿Qué respuesta? Los recursos. Un hombre de experiencia. Mire usted. Observe. Hay algo de fortuna. Hay algo que sorprende claramente de acuerdo a la posición. Pero si eso entraba. ¿Cómo llega? ¿Cómo se estira? Afortunadamente tiene un número grande en el guante que le permite llegar. Porque si no era imposible llegar a ese balón. Y se pasa profundo para Alfonso Parod. Apide el Dico Castillo. El centro de Parod. ¡Oh, Sosa! ¡Qué buena! ¡Rogerio Zeny en faena magistral! Sencillamente hoy Rogerio Zeny ha jugado un partido impresionante. Increíble. Maravilloso lo de Zeny. Tercera pelota de gol que saca de forma casi inhumana. Rogerio Zeny a los 40 años juega mejor que en un capato. Pero ¿cómo le da? Es decir, de sorpresa. Es decir, reacciona. No alcanza a cabecearla. Ramiro Costa le llega otra vez a Fernando Meneses. Atención. Meneses y el centro. Le quedaba a Fernando Cordero. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! Es increíble. Mira cómo está tapado. Fíjate, Pato, por favor. Explícame esto. Está algo tapado. Reacciona. No. ¿Qué vamos a decir? Fantástico. Lo que le puede pegar. Ahí va Cordero. El freno ahora. Cordero y la pelota profunda para Castillo. Busca a Ramiro Costa. ¡Uy! ¡No, no, no! Increíble. ¡Uy! ¡Qué jugada! Y grita al cielo. Y es que nadie lo puede creer. ¡Qué noche más increíble de Rogerio Zeny! ¿De dónde trajeron a este arquero? Del cielo, seguramente. Porque de allí viene cada pelota que está cayendo. Y va buscando otra vez Católica Zeny en una actuación sencillamente magistral. Cordero. Ahí por abajo buscando a Sosa. El taco para Cordero. Atención. El centro de Cordero. El segundo palo. No, otra vez. Rogerio Zeny. Increíble. Ante el cabezazo de Cristian Álvarez que a pie firme buscaba dirección. Aparece en las manos salvadoras del mito. Un mito, Rogerio Zeny. De ahí se ubica bien. No se desespera Rogerio Zeny con una tranquilidad increíble. Para responder, para darle seguridad. Lo que no puede contener, despejar la línea defensiva. Ahí ha estado Rogerio Zeny. Esta última en el cabezazo de Cristian Álvarez. Riveri. Atención. Le va a dar Fernando Cordero. Cordero y el centro segundo. ¡Palo! Zeny otra vez de manera increíble. Magistral. Impresionante una vez más lo de Zeny. En el cabezazo allá en el segundo palo de Hans Martínez. Estupendo. Estuvo una vez más Rogerio Zeny el mito. Tomás Costa. 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 El mito. Para quedarse con el balón.